La playa Bueno, vamos a empezar a hablar con la más joven del grupo Ah, sí, yo no sé cuál será A ver, a ver, alguna de esas será Paca Gil, buenos días Buenos días ¿Cuántos años tienes? Que no te importa decir Noventa Noventa años Y la semana que viene, ¿cómo estamos? La semana que viene estamos a veintialgo de abril Bueno, pues entonces noventa y nueve Noventa y uno Hoy noventa y uno ¿No corras tanto? Que ya de uno en uno ya nos parece mucho cumplir Sí, y después noventa y uno Noventa y uno Vale, y me han dicho por aquí también que celebraréis los cumpleaños y todo, ¿no? Ah, pues no sé Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Sí, sí, además que sí que han preparado de todo De todo, ¿verdad? Sí, sí, sí También yo creo que sí Que sí, sí Bueno, escuchame una cosa, Paca ¿Qué has hecho esta mañana? Hoy, pues mira, esta mañana cuando me he levantado he hecho mi cuarto lo primero Sí, pero digo aquí Aquí, de cosas de aquí Que te veo yo aquí con tu carpeta, tu lápiz, tu goma, todo No he hecho más que todo esto ¿Las sumas? Sí, todo lo que hay adentro Sí, bueno, todo esto que es mucho, ¿eh? Que es una hoja entera de sumas No, pero que eso no ¿Y un poco de gimnasia habéis hecho? Pues no, hasta ahora no No Gimnasia no Sí, un poquito, lo primero Sí, sí, sí Un poco mover un poco el cuerpo Sí, que hemos hecho Eso Hemos dado toda la vuelta Toda la vuelta y toda la vuelta Muy bien Y estupendamente Estupendamente ¿Y tú te encuentras mejor después del tiempo que lleváis ya aquí? Yo me encuentro estupendamente ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que haces Salir de casa Estar en compañía ¿Qué es lo que más disfruto? Hombre, mira, esto me gusta mucho ¿Sumar? Sí, esto muchísimo, muchísimo Ahora que tengo que salir Y cojo una que me lleve a mí Pues pues nos vamos y fuera Claro, claro Porque necesitas ayuda Sí, sí Para salir Eso Claro ¿Se te ocurrió a ti apuntarte a esto? ¿Te lo dijo tu hija? ¿Cómo fue, Paca? No, me lo dijo mi hija Sí Me dijo, dice, mira Míralo tú Y si lo ves Y te gusta Lo haces Y yo lo miré Y vi todo tan bonito Porque dije, pues sí Pues lo cojo Pues lo cojo y ya está O sea que estás encantada Encantada Y ahora vas Porque te tengo a ti Pacale, vamos a decir al ayuntamiento Que esto hay que repetirlo el año que viene, ¿no? Tú dile lo que quieras Y si tengo que ir a ayudaros en lo que sea También También A lo que sea Vale, pues nosotros le diremos también al ayuntamiento Que esto hay que repetirlo Que estáis muy contentas Pues sí Y ya te digo Si te apetece Pues yo ¿Tú me acompañas? Sí, sí, sí Vale Vale, venga Pues dicho queda Eh, Paca Pues sí, sí Oye, te dejo que sigas aquí con tus sumas y tus cosas Ahora ya he terminado Ya has terminado Ahora ya un poquito de relax, ¿no? Ahora para descansar un poquito Bueno, pues a descansar Vamos a ver qué nos cuentan el resto de compañeros Pues mira, mucho y bien Porque para mí Una maravilla, ¿no? Mejor imposible De una jovenzuela a otra De 90 años a 89 Anita, buenos días Buenos días Que tú también te veo súper contenta Estabas aquí todo concentrada Hombre, sobresaliente todo Hombre, ya te he visto Ya te he visto que te ha dicho la profe Que todo estupendo Hombre, muy bien, muy bien Eso Anita, Paca estaba haciendo sumas Y a ti te veo con frases Sí, con esto Aquí tengo un montón de cosas Sí, que vais haciendo cada día unas fichas, ¿no? Sí, sí, sí Y hoy os toca montar frases con palabras A ver Os ponen diferentes palabras y tenéis que hacer con todas las palabras una frase Una frase Que cuidado, que también tiene lo suyo, ¿eh? Que las palabras son muchas Pues sí, hay que discurrir, hay que pensar Hay que discurrir Pero bueno, eso está bien ¿A ti qué te gusta más, discurrir o la gimnasia del principio? No, no me gusta esto Discurrir Sí, muy bien Y la gimnasia también La gimnasia también nos viene bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien Bueno, que tú paras poco, ¿eh? Nada Eso, haces bien además Haces bien además Nada Voy a todo, a todo que hay voy Muy bien, me parece Sí Muy bien Bueno, y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? Pues qué sé yo, me gusta todo, no sé Me gusta igual la gimnasia, que lo que hacemos Está muy bien Cuando salió esta posibilidad de apuntarte, ¿qué pensaste? Ay, enseguida apuntarme, sí Lo tuviste claro Sí, sí, sí Muy bien Luego la profesora, tan maja que tenemos Eso también es muy importante Nos ayuda mucho, ¿eh? Es muy importante Sí, sí Y que tenga paciencia Todos, sí Y que sea cariñosica Mucho Que me parece a mí que tiene toda la pinta de que sí Sí, hombre Sí Bueno, bueno También vamos a ir con Paca a la plaza del ayuntamiento a pedir que repitan, contigo también Yo también, que repitan, hombre, claro Que repitan y que traigan la profesora La misma profesora Eso Que no puede Que no puede Bueno, pues una No sabemos, a ver Bueno, bueno Se pide, a ver Se pide la misma Se pide la misma Eso es, porque el trabajo bien hecho hay que valorarlo Sí, mucho Eso es Si se puede, bien Si no se puede, no se puede Pero la misma Sí, sí, la misma La misma Gracias, Anita Bueno, a vosotros Bendito sean entre todas las mujeres Ángel y Florencio, buenos días Hola, ¿qué hay? Bueno ¿Te ha gustado? Eso te iba a decir, Ángel Os tratan bien, ¿no? De primera Os miman Sí, demasiado Eso, eso Porque a ver si aquí con tanta mujer nos van a tratar bien, ¿eh, Florencio? Hasta ahora no nos han pegado nada Nada, ¿no? Nada, todo bueno Sí, sí, sí Incluso tampoco han criticado ni han... Nada, les parece bien Ni han gritado ni nada Muy bien Se comportan estupendamente Divinamente Bueno, pues eso es importante Ángel, tú sigues en activo con tu huerto, tus historias La última vez, además, que saliste en la tele fue precisamente cuando las inundaciones en una época mucho menos agradable que esta Bueno, fue aquello tremendo Ángel, cuando vienes a... Aquí con estas mujeres y este caballero, ¿eh? Aquí a este relax y a esta gimnasia y a este todo Te relajas Hombre Rompes la rutina No había dicho nunca sopa de letra ¿Qué no? Nunca Y no te puedes hacer una edad como un manrollado ¿Y sopa de la otra ahora que tienes por ahí a la mujer? También Mucho y buena, sí, sí Pero no te puedes imaginar lo que he disfrutado ¿Y que te has viciado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me jode no hacerlo? Pero eso dicen que es muy bueno para la cabeza, ¿eh? A ver, que sí, que yo le he dado muchas vueltas a la cabeza Pero eso nunca, no me ha ocurrido nunca hacerlas ¿Y ahora disfruto? Y ahora disfruto de ver... Si no la puedo hacer, me la llevo a casa para hacerla Para terminarla Para terminarla Bueno, el amor propio también es importante No copio, ¿eh? Nada Un poco de ayuda puedo tener, pero no copio No, 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 nada Aquí, ¿eh? Cada uno lo suyo Así es, sí Ángel, de todo ya me has dicho que lo que más te gusta es la sopa de letras Sí ¿Cómo se te ocurre a ti? Porque venís además del matrimonio ¿Cómo se te ocurre a ti decir Oye, me voy a apuntar a esto? ¿Fue cosa tuya de la mujer, de los dos? Debido a que soy diabético Yo ya fui hace dos años a los ejercicios ahí abajo Sí Me fue muy bien Porque me tengo que mover, gastar Hacer ejercicio Más o menos pensaba que era lo mismo Aunque es un poco más inferior Sí A lo que hacíamos antes Pero viene muy bien Te mueves un poquito menos, pero te mueve Exactamente Te mueve los brazos como no tienes costumbre a moverlos Como trabajando Y hace muchas más cosas Y ahora lo bueno que tiene esto es que igual Hay ejercicio menos intenso Pero también trabajáis la cabeza que es importante No, que Pero bastante Sí, hombre Lo que te digo yo La sopa de letras nunca la había hecho Te ha marcado la sopa de letras, ¿eh? Sí, a mí mucho Te veo comprando libros de sopa de letras Cuando ponen cuentas, las cuentas más o menos Rebobinas para atrás y siempre las haces Pero la sopa de letras no la había hecho yo Es como un reto ¿Cómo que? En serio, ¿eh? Me encanta Así cuando coge un periódico Y voy a su paderita a por ellas Nada, a por ellas A por ellas Bueno, otro que va a sumar a la plaza A pedir que repitamos Florencio, hablábamos con Ángel De otro punto de vista Que es el punto de vista del campo Con todo lo que estáis pasando ahora con la sequía y todo Y en tu caso, Florencio, claro Un profesor al que le están enseñando Esto también te la marinera ¿Eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Pues la verdad es que yo vine sin saber lo que se iba a hacer aquí O sea que aquí cuando me he dado cuenta ahora cuando se están haciendo las cosas Lo que se está haciendo y bueno, pues está muy bien Sí, porque serán conocimientos que tú ya tienes Pero de alguna manera te ves un poco en la obligación Que ya sabemos todos que nos tenemos que mover Que tenemos que ejercitar la cabeza Pero luego en el día a día se nos olvida Vamos a cosas más cómodas Entonces aquí dices Bueno, pues lo sé hacer Pero me veo un poquito en esa obligación de hacerlo Que eso siempre viene bien, ¿no? Sí, claro Pues es una cosa que prácticamente la habías abandonado Y aunque no del todo Yo siempre en casa pues hago cosas de estas y tal Y tienes tus inquietudes Exactamente Pero bueno, pues aquí no viene mal Y sobre todo pues viene bien el estar con gente con la que no estás normalmente Y hablar con ellos y cambiar pues pensamientos, impresiones y tal Y bueno, pues estamos dos horas y media que lo pasamos bien Bueno, fíjate, estamos uniendo cosas, ¿no? Estábamos hablando de la gimnasia que hacéis al principio, ¿vale? Después estamos hablando también de que ejercitáis la cabeza y añadimos otra cosa Y es también la unión de todos y el compartir este momento y salir de casa, ¿no? De alguna manera Sí, sí, claro Eso es, para mí es de lo más interesante Sí, claro Bueno, Esther, buenos días Buenos días También en este curso, ¿qué te motivó a ti? ¿Por qué dijiste? Venga, me voy a apuntar Porque ya hacía cosas yo en casa Tenía raticos y me ponían las hijas O sea, te ponían las hijas tareas Antes le ponías tú a las hijas y ahora a las hijas a mí Entonces, para no ver tanto la televisión y que con los fríos y así no se salía tanto de casa Pues dice, mamá, ¿quieres que te apuntemos a la biblioteca? Y yo pues no desentendía lo que quería decir porque otras veces decíamos biblioteca o cosas fáciles Y le dije, oye, pues según lo que sea y preguntaron y les dije, oye, pues me parece bien, pues ya iremos Dije así ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás de contenta? Pues muy contenta y animada, como quieran me arreglos algo y ya está, muy bien El ambiente, lo que aprendéis Lo que hemos aprendido, estamos aprendiendo cada día más porque Hayone se porta muy bien con nosotras Hayone no, Claudia Claudia se porta muy bien con nosotras y hacemos bastante gimnasia y un poco de pensamiento Y un poquito de todo De todo un poco Que viene todo bien, ¿no? Sí Todo viene bien Muy bien, sí Pues Esther, que también otra que se suma a la plaza, yo creo que a la plaza vamos a ir todas, ya lo digo, así para no ir uno a uno Tener también algo, estar en activo ¿Qué les dirías, por ejemplo, a la gente que nos esté viendo, que no se ha apuntado? Porque claro, cuando nos hablaban Que vengan, que nos acompañen y eso será la unión hacia la fuerza también todo Es que, fíjate, cuando a mí me hablaban de jubiloteca, yo decía, ¿qué será esto? Porque como dice Esther, estábamos acostumbrados a ludoteca, a todo de los peques Pero claro, de los mayores no había habido nunca No había habido nunca Y es una iniciativa que yo creo que es importante A ver, ¿qué sabéis sumar? Que sabéis hacer muchas cosas, pero es el practicarlo y que la mente trabaje, ¿no? Y recordarlo, que lo teníamos casi olvidado Sí Y nos ha venido a mí de primera, sí ¿A ti qué es lo que más te gusta de todo? Pues como dice este ángel, la sopa de letras También, ¿no? Me encanta, sí O sea, que la sopa de letras, la gimnasia también del principio para moveros un poquito Sí, 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 me viene todo muy bien Y a mí me apuntaron las hijas para que saliera de casa Muy bien Y antes cuando los de las abuelas, lo mismo Y fíjate a dónde vamos a llegar Ya Este paso Pero bueno, pero está muy bien Porque es un poco obligaros, ¿no? A salir de casa Claro Es que lo hicieron para que saliera de casa Sí, sí Muy bien Bueno, y feliz Feliz Feliz, contenta Pero mucho Yo ojalá siguiese Sí, sí Ah, sí Yo saldré a la plaza También a la plaza Otra a la plaza Venga, que nos vamos a juntar ahí un tajo Que no veas Marcos tú y yo también vamos a ir a la plaza, ¿eh? Ana y tú también Sí, sí Por supuesto, con todas Bueno, ¿qué te motivó a ti a presentarte o apuntarte a la jubiloteca? Pues que tengo muchas horas libres Ahora que ya no trabajo y vivo sola Entonces ando todas las mañanas y otro rato por la tarde Pero dije, pues es una forma de ocupar todos los días dos horas también Y estoy muy contenta Bueno, viviendo sola sin trabajar También lo que nos comentaba, no sé si era Florencio, creo que era Que también estar con gente, ¿no? Exactamente Que es también importante Al final te levantas sola, comes sola Estás todo el día, caminas sola Entonces dije, pues así estaré con un grupo Estoy muy a gusto con todas Y socializas también, que es necesario Y eso a gusto También a la plaza También a la plaza Lo que más me gusta es la gimnasia Porque andaba, pero aquí ya mueves las manos, los brazos, el cuello Los ejercicios también, a ver Pero quiero decir, eso lo tienes más reciente Y la gimnasia, sí Estoy muy a gusto en el grupo Y repetiría, vamos Fíjate, yo una cosa sí que quiero que quede claro Que a ver, que hacéis ejercicios de frases, de sumas, de operaciones Que bueno, me estáis comentando Uy, lo teníamos un poquito olvidado Unos más que otros, ¿no? Pero que lógicamente sabéis todo sumar Quiero decir, que no venís ni a aprender a sumar Ni a aprender a hacer frases No, pero sí que son ejercicios adecuados para que trabajéis la memoria ¿No? Que eso es lo importante Y para memorizar Y entonces, pues, nos hago a gusto Estoy bien Sí Bueno, pues vamos sumando sensaciones buenas Ángel, contigo ya hemos hablado Pasamos aquí Juan Amari Tú simplemente dinos si estás contenta o no Yo sí, muy contenta Muy contenta, ¿no? Vi un grupo muy mágico y ya está Vale, y encantada de haberte presentado Sí, bueno, a mí la hija dijo Yo no había pensado Uy, las hijas, qué guerra os hemos dado con la jubiloteca, ¿eh? Pues sí, pero ella fue la que de verdad me dijo Igual habría venido, pero no había pensado Es que el concepto de jubiloteca yo creo que nos extrañó a todos un poco No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Como era una cosa nueva Y eso, y vemos que hay personas más mayores que nosotras, por supuesto Pero bueno, pero todos a la hora de la verdad Pues las cosas cognitivas y todo eso está muy bien Está muy bien, claro Está muy bien Y luego, aparte, que trabajáis cosas Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que unos lo tendréis más o menos desarrollado Porque tenéis diferentes edades Pero que al final son cosas que vienen muy, muy bien El poder trabajarlas Pili, diferentes edades, diferentes conocimientos Diferentes trabajos A ti, bueno, pues por tu trabajo, tema de sumas Y todo esto hasta hace poquito En fin, por obligación Pues sí, tienes razón Porque yo tampoco sabía que iba a ser esto Pero no lo pensé Digo, bueno, pues hay que hacer más cosas Claro Estoy muy a gusto Estar activo, ¿no? Eso es, he estado siempre y estoy Pero digo, bueno, pues a ver Entonces, si yo lo de cuentas y tal Como dices, o lo de memoria Ahí voy muy bien Pero no tiene nada que ver Estar bien Para poder venir Estar con un grupo Hacerte a todas las actividades que hacen En los ejercicios, estupendamente ¿Por qué? Pues porque son suaves Son bien Porque hay que tener en cuenta Todo el grupo que somos Pero muy a gusto Luego, en tema de esto Pues claro que lo sabes Pero ahora no te estás a hacerlo Claro Pues viene bien, ¿para qué? Para que la memoria se active No se pare Si la tienes bien, que siga bien No se pare Y las cosas conectivas El grupo Y todo muy a gusto El horario me va muy bien Claro Por la mañanica, ¿no? A mí me gusta todo de mañana O sea, hay que madrugar Y me gusta mover así pronto Pero muy a gusto Muy a gusto con el grupo Con la chica, con Claudia Hacia la gente mayor se porta Que no es por darle a ella nada No, no, pero cuando alguien hace bien su trabajo Hay que reconocerlo Se merece la atención que hace a los mayores Entonces muy a gusto Si se repite, pues bien Y si es nuevo para todos, me parece Pero estamos en el grupo muy bien Bueno, vamos a ver también ¿Qué opina Claudia? A ver si os portáis bien Que claro, que dice A ver si os portáis vosotras bien Que ahora lo vamos a ver La valoración de lo que hayamos hecho Claro, vamos a hablar también con ella Eso, eso Me he dejado, yo aquí a la mejor prenda al final Porque para los que no lo sepan Es mi madre Así que me la he dejado para el final Que a ti también te apunto tu hija, ¿no? A mí me apunto mi hija Jallone Mi hija Jallone Y le dije Ya encajaré bien Ya me aceptarán Ya estaré a gusto Porque yo soy mi habladora Entonces Eso es lo que más te cuesta Lo que más me cuesta O sea que gracias a todas Por haberme recibido Y a todos como me recibiste Y estar a gusto como estamos Tú también a la plaza Yo también a la plaza Tú también a la plaza La primera Eso, eso Ya decía yo A mí, ¿de qué me vendrá el hablar tanto? Claro, pues ahora ya lo comprenden ustedes un poquito mejor Eso, eso Bueno, pues que vamos a hablar con Claudia Vamos a hablar ahora también con la profe A ver qué nos dice Pero me da a mí la sensación Que he visto este grupo En fin La nota que os va a poner también Va a ser muy, muy, muy buena Que dice que hay que suspender para volver Que hay que suspender para volver Claro, entonces queréis suspender todos ¿No? Aquí estamos bien, Marcos Sí, eso Tendrás que suspender a todos Claudia, buenos días Buenos días Bueno, la jubiloteca Ya nos han explicado todos un poquito Lo que hacen Pero Es un concepto totalmente nuevo De actividad Por lo menos aquí en la zona Porque hay que decir Que hemos venido a Peralta Pero se está haciendo también En Falces, en Marcilla y en Funes ¿No? Sí Yo también voy a Marcilla Los lunes y los miércoles Y el resto de la semana vengo aquí Tengo otro grupo más aquí en Peralta Y el resto de la semana pues vengo aquí Sí, porque tuvo tanta aceptación Sin salir a la plaza Imaginaros cuando salgamos Tuvo tanta aceptación Que tuvieron que dividir el grupo en dos ¿No? Sí, se apuntaron 20 personas Y tuvieron que pensar Porque claro, una monitora no da Para tantas personas Para tantas personas ¿Qué es una jubiloteca? Si yo te pregunto qué es una jubiloteca ¿Cómo me lo explicarías? Pues es un espacio En el que incluimos a personas de la tercera edad Pues eso para moverse Para hacer ejercicio Para trabajar la memoria Para mantenerse activos Y así ¿Qué hacéis? Venís aquí a las 10 y media de la mañana ¿No? A las 10 y media Y lo primero que hacéis Bueno, daros los buenos días Por supuesto Porque con este ambiente entiendo que Buenos días ¿Qué tal habéis dormido? En fin, todo eso ¿Y después con qué empezáis? Con el ejercicio Cada dos semanas intento cambiar de ejercicios Ir metiendo ejercicios nuevos Para que no sea siempre Para que no se aburran de hacer lo mismo Eso es En los ejercicios Decía Ángel, creo que era Que él había ido a gimnasia como más potente Pero que también se mueve todo Sí Sí, sí, sí Tenemos unas pesas Tenemos de medio kilo De kilo Tenemos unas pelotas Y ¿Hacéis esa gimnasia cuánto tiempo? Pues tres cuartos de hora Una hora más o menos ¿Y después? Y después pues recogemos El material de la gimnasia Y ya empezamos con las fichas Y voy O sea, intento darle las fichas Adecuadas a cada perfil Claro, también según la edad Y según el perfil de cada persona Pues les puedes meter en la ficha Cositas igual un poquito más complicadas o menos Sí, pero intento incluir siempre a todos Que hagan lo mismo Con ayuda o sin ayuda Pero Sí, que hagan sumas Todos Más complicadas o menos Con más ayuda tuya o con menos Pero todos suman Por ejemplo ¿No? Sí ¿Y estás viendo evolución? No vamos a hablar de personas concretas ¿Eh? Pero estás viendo evolución O estás viendo Que de los movimientos Por ejemplo Del primer día A los movimientos Que les ves hacer ahora en la gimnasia O que ahora necesitan un poquito menos de ayuda O hombre Tampoco han sido un mes y pico Creo que llevamos ¿No? Sí, de febrero O dos meses Tampoco podemos pedir aquí Pero se nota esa evolución Sí O sea Me cuentan algunas personas Que pues que pueden subir más los brazos O en las fichas también los veo con más agilidad Y así No es cuestión de saber hacerlo Que es lo que venimos diciendo ¿No? Que saber hacerlo lo saben Es practicarlo para que no se olvide Eso es ¿Y dónde tiene no este grupo? Ahora hablamos un poco en general Para las personas que nos están viendo en casa Hasta que salgan grupos nuevos Que yo creo que saldrán Porque bueno Pues ha sido una experiencia muy buena Y puedan apuntarse y practicar ¿Qué tendrían que hacer? Andar un poquito lógicamente Por el tema del ejercicio Pero por ejemplo En tema cognitivo En tema ¿Qué les recomendarías? Porque están todos locos con las sopas de letras Sí, o sea Por internet Hay miles de páginas Miles de Para sacar así sopas de letras O en cualquier tienda Siempre hay libros de este tipo de ejercicios Y eso viene bien Sí, siempre viene bien ¿Estás contenta? Yo mucho Con el grupo Porque ellos están muy contentos contigo Bueno, les vamos a suspender a todos Para que repitan Eso, les vamos a suspender a todos Para que repitan Aunque yo las hojas que he visto por ahí Me da la sensación de que están todos más que aprobados Sí, sí, sí Oye, aquí Mi amiga Paca 40 más 6, 46 Lo ha dicho como aquella que no dice nada Sí, sí Con 90 años Sí, sí, sí Que eso hemos sido testigos Aquí Marcos y yo Sí Pues, ¿cuánto os queda? Pues hasta la primera semana de junio Terminaremos ya O sea, que os queda todavía un poquito Sí, un mes y pico Sí, nos queda Pues que lo disfrutéis todos mucho Claudia, gracias también por el trabajo que hacéis ahora Te hablo como hija, como vecina de Peralta y como todo Porque verdaderamente, bueno, pues están todos Ya se ha visto muy contentos Y es importante también la cualidad que han destacado De la paciencia que tienes y del cariño que pones Eso es fundamental Y yo creo que cuando el trabajo se hace bien hay que decirlo Así que enhorabuena Muchísimas gracias Igualmente Gracias a todos